Ahora conocemos cómo se vienen alistando los clubes cruceños para la sexta fecha de la división profesional, que va a arrancar este viernes con el partido entre Royal Party y Oriente Petrolero. El viernes Royal Party podría retomar nuevamente la punta del torneo, pero para ello tendrá que conseguir una victoria ante Oriente Petrolero. Trabajar esta semana, con la mentalidad, con cada partido que enfrentamos, que haremos la punta del torneo. Luego de tropezar del local, Oriente Petrolero quiere aprovechar el duelo ante los inmobiliarios. Los refineros necesitan sumar para escalar en la tabla de posiciones. Vamos a enfrentar con un rival que sumó bastantes puntos al comienzo del campeonato, pero bueno, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y estamos convencidos de lo que tenemos. La academia cruceña no está bien en el torneo. A eso se suma que Blooming perderá a Rafael Barros. El brasileño pidió rescindir su contrato con la institución Celeste. La solicitud fue de parte del jugador de querer irse a su país, aduciendo problemas familiares. Ya hemos llegado nosotros a un arreglo con el jugador que con dos meses que le paguemos, con eso él se iría del club y no quedaría deuda pedida.